Hola gente, soy Youtube Estamos seguiendo novios, ¿verdad que no? Bueno, seguimos con el capítulo anterior O sea, seguimos con el siguiente capítulo Voy a esperar a que cargue Por mientras le voy a decir que... Eh, ¿cómo se llama esto? Eh... Perdón, se me olvidé Era... Eh... No me acuerdo Era... No me acuerdo Era... Era, era, era Ah, que le iba a traer otro juego también Por ejemplo, no sé Spiderman Resident Evil 7 Destiny... No, Destiny Evil no No, no Uncharted 4 Eso Porque tengo hartos juegos que no sé Ni como No sé cómo mostrarles la historia Eso Destiny, eso El Destiny es como un juego ¿Qué diablos fue eso? Así como... No sé, pero es difícil Contar la historia Y... Y entender la misión Y esa cosa ¿Qué van a entender por qué? Vayan... Destiny... Espero Es una larga caída Tendrán que contarles Destiny 1 Destiny 2 No sabría cómo Ahí está el ejercicio del capítulo Sí, necesitamos eludir este desastre Esta es la zona céntrica Hostia Lo era... Ahora es un páramo gigante No logró... Una vista hermosa ahí Una bromeja Bueno... Eso sí es una vista hermosa Sí que sí Sí que sí Y... Bueno... Nos vamos Bueno... Más seguro por acá Porque sí Porque sí Hay un temblor Esa mierda se me cae encima Así que mejor por acá Por aquí Por aquí No me dio nada No se lo puedo creer Oh... No se ve nada Ok... Nada... Ahora es que fue ese ruido Lo han destrozado Sí... No guacho No guacho No guacho ¿Qué pasa? ¿Por qué teotan balas por acá? Ah, ya ¿Tenéis medralleta o pistola? Porque yo sé que la pistola Creo que no hace No tiran las balas Después de que disparan No lo sé No lo sé, rey A lo mejor estoy mal, bueno A lo mejor estoy mal No lo sé No, ¿qué es eso? ¿Una rata? Ah, un teléfono Yo pensé que eso era la rata Y eso era la cola Y era un teléfono Dale, dale, dale Vámonos, vámonos, vámonos Por acá, por acá Dale, nos vamos No me di cuenta de esto ¿Qué es esto? Bueno, ustedes si lo quieren leer Lo ponen en pausa Y lo leen No, no lo quiero leer yo Vale, a ver Por aquí No Un chasquedor No lo sé Oro Chasqueroso De verdad Medio asco Se lo juro Che Nada, bro Salíte de acá Acá Ok, después revisó por allá Por acá Nada, nada, nada Nada, nada, nada Ok Nada Ah, bueno, por acá Ahí va No hay agua Nada 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 Ah, una mierda Bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Dale, bro ¿Cómo no puedes forzar la puerta? Ah, bueno Está trabado Está bien No No Le pido una cachetada Pobre Joey Fue golpeado Por un chasquedor No No Eso fue intenso No, no Vieron cuando le pegó Una cachetada No 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 Voy a curarme Ahora Bueno Yo no me curo Ahora Ser repro Así Y así Así No se Desperticione Chicos Ya Ya No se Dan No es Hoy Vendate Así No se Desperticione Un poquito 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 itudes Simple Poector Ajpow Chame 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 Eso es. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Allí arriba, mira. Ayúdame a subir, iré a ver. Solo fíjate si podemos pasar. Está despejado. Vamos, Salih. Bien, niña, es tu turno. Vamos. Lo tienes. Eso es. Bien. Vamos, Granul, vamos. Bien. ¿Chasqueadores? Oh, mierda, vayan, vayan. Dale, vamos, volví. Estaba, estaba haciendo algo. Para eso me guardé el ladrillo, amigo. Dale, bro. Dale, bro. Alto, si, alto, alto. No sé, bro. Alto, alto, alto. No, no, alto. Dale, bro. Alto, alto. No sé, alto. Alto, si, yo. Y alto, alto, sordo. Dale, anda, prueba, andate por ahí Ah, el tosorzo Alto, sordo, wuchu Wuchu Ah, tiene que ser computar, no, porque es una más ¿Qué? Dale, Wuchu, no vamos, no vamos, no vamos Andate, Wuchu, andate No, 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 no por eso no hace ser un poquito para los minutos ahora que me vas a hacer y te dejo vacío de lo normal de la buena creo que es todo Eli, ¿estás bien? salvo que no hicimos pantalones nada por acá vamos si imaginan si hago un directo pasándome las sofás vamos pero un directo así hasta que lo termine hasta terminar de las sofás y yo recién puedo terminar directo, ¿no? sería genial pero no puedo no puedo no sé si puedo, pero tendría que empezar desde la mañana y eso Eli, ¿no? ¿qué? hola, vamos ¿qué está? me caigo, ¿eh? me caigo alegro por acá por acá y por acá estoy listo, listo no vamos, no vamos pero bocho qué mierda, Joel sos un pelotudo un palo para acá para que me servirá para pegar nueva arma genial, tío, macho nueva armita dale, dale nos vamos nueva arma yo creo que esto es más potente, ¿no? porque se ve se ve más potente a ver damos el tiro nada tiene que ser más potente dígame qué sucede quédate con la niña hostia ah, claro yo tengo que ir pues sí ya, ya me cae mal ya tú puto solamente yo sí porque yo la niña no entiendo pero me cae mal está está mal me cae mal pero voy muy mal cuéntate pero te voy a ver dónde hay ya a ver todo bien y cuidado yendo para allá porque primero vuelve para allá después para acá después para acá y nada primero me voy a ir para acá voy a asesinar a ese después silenciosamente vengo para acá y me mato a ese silenciosamente con el cuchillo si es chequeador lo mato con el cuchillo porque el chequeador no lo pueden matar normal así comencemos con ese tipo es que ese tipo tiene que tener cuidado porque ese tipo te puede ver ha sido un mínimo ruido y te ves quizás no 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 me cacho por acá no 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 me cucharon a la verga el fron el fron me cucharon a la verga ¡Suscríbete al canal! 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 Otra cosa para hacer cuchillos Esas dos que estaban ahí Bueno, como tengo la vida al máximo No puedo No me puedo hacer cosas No, no, ya no puedo curar Claro que sí Vamos hacia arriba Dale bro Ah, por acá Ok, bueno por acá Dale bro Ah, por aquí Por aquí, por aquí No bro Dale ya me baño el tiro Por aquí Y después por dónde Por acá, no Sí, porque se supone que estamos bajando Por aquí Acá Listo Llegamos Se supone que llegaba, ¿no? Aquí abajo Bueno, bueno Pero bueno Fue la guerra Mira su manga No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo que no se encuentre en el punto de entrega Todo estará bien Todo estará bien Toma sus molotov Sí, 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 sí! ¡No! No! ¡No! ¡No! No le volví, estaba haciendo algo Mi mamá había salido y se le olvidó la mascarilla y se le volvió No le listo Y tuve que pasarle la mascarilla a mi mente A ver esto Una notica, no? Que? A ver leer Catorce años, cabillo colorado Dale bro, esta Selly Esta Selly Esta Selly bro, mira Es colorado, 14 años, medio metro sesenta Bueno no se si es un metro sesenta, me chupo a tres pingos pero es, mira el pelo colorado Es chico, bro, WTF No importa No, en verdad no lo se, pero yo creo que es porque, porque si Dale bro, apaga la luz, apaga la luz Aunque da lo mismo porque son ciegos Pero creo que hay de otro, del otro tipo esos que son, que son Que, que, que oyen y esto Y no son ciegos Dale bro, cuantas ragas van a ver acá Acercate compañero Acercate compañero Dario y uwu Ya ha estado de una manera Pero como se cacho, ah? La voy a vengarme Flip para que, hijo de puta No tengoregistros 1964 Ah. SHIT Ah. Estamo en el infierno, perras Está entenerse Témanse perras El verdadero Joel El verdadero Joel por dentro Es este chicos Vale, bro Ah, tenía palos No me acuerdo ¿Qué es esto? Ah, es un carico 3, 43, 78 Ok 3, 43, 78 Dale, quita puesta que va a llegar Y va a estar Espera Voy a buscar el otro palo Por si acaso Para andar más seguro Vale, déjame pasar Voy a dar rondos Hasta encontrar La salida ¿Dónde mierda está eso? No No Tú quieres Que yo Haga esto Lo siento, amiga mía No soy yo Eres tú Vale, vay Suban, suban, suban Bien, vamos Hey Nada Bueno, nos vamos Por fin salimos Por fin salimos Por fin salí Hay una olora Caca Allá adentro Vean ese video de Robles Veanlo, veanlo Bueno, si no saben Bueno, si no saben Como se llama No sé Por fin salí Por fin salí Hay una olora Para acá Calladín Cómo pasaremos Sobre este camión Veamos Veamos Que encontramos Dale, bro What the fuck Quieren masacre Mueve, hijo de puta Eso van a tener Ale, bocho Oh Oh Qué asco Hostia Fueron infectados Recientemente Esos soldados Deben haberse convertido Eso quiere decir Que hay más en el área Debemos irnos Alto fuerte Joel No, por aquí Si voy a mejorar Algo de acá Voy a mejorar Esto Y Esto Esto sería Para hacer más Dagas No A ver Mejoré Salud Salud Máxima Esto Y un poquito De Esto No Un poquito De Esto Porque es Todo Lo mismo Solamente Reduce El desvío De las armas No sé Para qué Ah Ya Ya Para que no Se vaya Así 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 Creo Que era Para eso No Esto no es Mala Para nada Bueno No vamos Suban No vamos No vamos Súbí Sí Voy a ir con esto para estar más seguros. Dale, bro. Vamos, vamos, vamos. Dale, bro, por ahí sí, hijos de no sé qué. Dale, bro, no sé cómo yo, él se salió de esto. No, bro. Qué asco. ¿Para qué mierda me copias? Por la puerta. ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree. Vale, aquí le mejoramos velocidad de recarga, velocidad de disparo, no, si le va a mejorar velocidad de disparo será este. Me escapaba. Estaba en un internado militar. De acá, le vamos a mejorar. Cabecera del cargador. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste allí? ¿Cómo que arreglo? Métodos. En fin. No sé, arreglo, arreglo, arreglo. Otro más. A ver, ¿me alcanza? No. No, no. No. ¿Qué día hay ya para ti? Conociéndola me sorprende que no te haya disparado ¿Qué te lo hizo? Espero que te lo diga Te lo dije No te lo dije No te lo dije Mmm... ok ¿Por acá? Nada Nada Vale, ahora no hay nada acá No sé qué es esto, pero... Debería haber algo, ¿no? No, no, no Uy, casi me caigo Dale Tres Bien, cuidado con la cabeza Rápido, vayan, vayan, vayan ¡Mierda! Hijo de... ¡Jol! ¡Jol! ¡Estoy vivo! ¡No hallaré la forma de llegar hasta allí! ¡Mira, están aquí! ¡Tres! ¡Corran! ¡Corran! No... No... Ha llevado la hora... De Joel No, ha hablado por ahí Por acá Ha llevado la hora de Joel Y... ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¡Para acá, hija de putada! Bueno, buenas ¡Hostia! ¡Retrocede Joel! ¡Para acá! Eh, sí! No, no... ¡Farca, chico, chico! No, no, no! No, 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 no No, 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 no Dios Dios ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, ya habría escuchado el ruido, ¿no? Del sonido de los chisqueadores. No voy a revisar nada, por ahora. Voy a ir directo para hacer el capítulo más rápido, ¿no? No, por ahí baja nada. Estoy escuchando algo, un portazo, ¿no? ¿Escuchan? ¿Ven? A ver a este tipo, bacho, ¿qué verga te pasa? Es la puerta que está golpeando, a ver si te... ¡Ostia! ¿Qué verga te pasa, se joder? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ale, guarda, suelta la! ¡Toma, toma! ¡Retrocede! ¡No, bro! ¡Me lo matan! ¡Muévete! ¡Suéltalo! ¡Ale, dale, dale. ¡Ale, dale, dale! ¡Muy bien! Estamos ready. No, ya quiero salir de aquí ¿Por dónde es la salida? ¿Por dónde? ¿Por acá? No, 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 no Adiós, adiós, adiós No vamos, no vamos, no vamos No vamos, no vamos No vamos, no vamos Ahora sí, no vamos, no vamos ¿Ahora qué hago? Ah, sí, sí, acá ¿Ahora qué hago aquí? Ah, hay que cruzar al otro lado, no ¿Por aquí quiero dos palos? Retrocede Retrocede, perros Es mi día Dale, bien Ahora mira por dónde camina Porque se pondrá un poco Bueno, eso es todo lo que esperabas Todavía no está decidido Los cielos No puedes negar esa vista Vamos, por aquí Hey, continuemos Casi me logramos No te distraigas Sí, señor Está justo en esta esquina Vamos Sigamos adelante, niña Mira esto Hay un logotipo de Lucianaga en su brazo ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán Pero, ¿cómo lo sabes? Solo lo sé Mira, todo estará bien Bien Tiene que ser así Arriba y por encima Allí vamos En la recta final, Tess Justo está allá afuera No sé nadar Mira, parece que es menos profundo del lado derecho Sígueme Me alegro que Marlene los contratara, chicos ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero Solo trato de ver aquí pronto Sí, seguro Bueno, seguimos Acá Vamos No 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 ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios Tal vez Tenía en un mapa O algo que nos diga hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario Hostia, lo que sé, ¿en serio? No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. ¡Por Dios! Está infectada. Joel. Déjame ver. No sé qué es esto. ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! ¡Oops! ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. ¿Vos sabrá dónde ir? No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un grande en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. ¡Mierda! ¡No! ¡No, los milicos! ¡No! ¡Puedo ganar tiempo, pero deben correr! ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. ¡No me convertiré en una de esas cosas! ¡No me convertiré en una de esas cosas! ¿La van a matar? A ver, por allá no se puede, si no se puede No, estoy escuchando balazos ¿Murió? No, murió Pero bueno, mató Hizo algo Vale, nos vamos antes que lleguen ¡Hostia! Bueno, hoy estamos aquí porque Ariel se violó a Vicente Sí, así es Vicente ¡Cállate, Ariel! Sí No sé qué hacer No sé si me creo O un mamulotón O un botiquín Dale ¡Corre! Dale Un fusil de casa De esto de Fortnite Del Fortnite ¿Qué? ¡Joel! ¡Lo tengo! ¡Oh, cielo! ¡Ya! ¡Ya! Muerto Cuatro muertos Falta el último Muerto ¡Botellas! ¡Botellas! ¡Y nos vamos! ¡No te separes! ¡Vamos! ¡Necesito! ¡Vamos! Dale es pero no nos devolvimos لvimos ¡Vamos! ¡Max andil! Pa' Abril Nos vemos así, ya la vamos a hacer a la violenta. El cilindro en sí no es mi estilo, Rick. Si vamos a hacer la violenta, vamos a tener esta arma. Dale, bro, son como son y van corriendo por todos lados, ¿no? Dale, uno, dos, tres. ¿Qué? Es por acá. ¿Qué? 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 Aquí traje el surtido. ¿Qué? Traje unos tolledones. La chancelía para chancelar. Mira. No. 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 Más colitas. Ligite. Muerto. Dale, listo, terminamos con nuestro trabajo ¿Y ahora dónde vamos? No, 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 no ¡Maldita sea! Puedes respirar con estas cosas No estaba bromeando ¿Los viste? No, el lugar está vacío ¿En serio? Pasaron por aquí ¿Dónde diablos están estos tipos? No, cómo me vio Levanta las manos y salve al diablo Rayos Bueno Ataca el video No saben Esa parte del hito clava, clava, clava Vale, pero este verga no le molesta la luz Bueno, hasta acá el video Dijenle like Suscríbanse Like, suscríbanse Y la camponita O si no, Dios posará lo mismo que esto Dale, lo WTF Ya no importa Adiós